¡Suscríbete! ¡No le pegamos! ¡Vamos a ir para el otro! ¡El otro es bueno! ¡Sigue ahí! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Ese va a quedar! ¡Ese está bueno! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Infocaste lo que está haciendo! ¡Este es por atrás! ¡Venga! ¡Piens! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para frente! Llevate un balde, te voy a traer y te voy a grabar el coche. Andas un balde así. Ve esta trela así la echamos después. ¿Está en el agua? Dejó de para el lado. El balde no le pegó. Dale para adelante vamos a ir para adelante. Estoy grabando ahí. Entre Yamato estamos y la Tompai nos vamos a dar. Llame rápido. Entre Yamato y Tompai. Fácil. En 441. Vamos. Vamos a ir para adelante. Vamos. Vamos a ir para adelante. Veo como esta cerca el acuerdo No creo que... Viste el pollito que me dijo Ya Vamos a ver si le ando calibrado ahorita La chiquitilla esa Voy a tirar Le pegó Ahí esta una Esta bonito Aquí Ahí esta chota Esa es Vamos a ver No te vas a parar Cuanto lleva ahorita Llevan 4 Espera la pausa Veo que andamos ahorita viendo Veo que andamos ahorita viendo Dira cuantas iguanas van allá ¿Cuál fue la que se fue? ¿Cuál fue la que se fue? Vente ¿Dónde está la cueva? Ahí está la cueva Aquí hay un montón de iguanas Hoy es cacería de iguanas Oye Fallada Allá anda miren Volteada anda allá Mientras que es mucho Mira cuantos hoyos hay aquí Engrasa mega bollo hay Engrasa mega bollo hay Que sería aquella Se fue para el agua Solo fue herida Solo fue herida Ahí no más estaba Uy 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 Aquí estaba una En las patas Que susto me sacó Vamos adelante Es que aquí Si hay iguana Pero El riesgo es que aquí no se puede estar Ya la policía friega Aquí me pararon Me llegaron como 6 patrullas otra vez Después se está llamando Espero que llame a tiempo Porque la gente cuando lo mira Y esto es que yo no saco el rifle Ahorita cualquiera que quiera casar Antes de casar Tenemos que pedirle El nombre Tiene que tener Una identificación real Ya sea de cualquier estado Para poder casar Son las reglas de casar No es cualquier cosa Que hay pescado Que hay de todo Entonces Aquí hay mucha iguana Pero el rifle no anda bien calibrado Tengo que calibrarlo Vamos a ver si queda alguno aquí Esos pajaritos a veces asustan Aquí podía haber habido una Aquí podía haber habido una Pero si ella se fue Así para la cueva Se encontró Aquí hubo una que se dio vuelta El gato aquí También el palo es el patrero que iba a estirar Ahí van a jugar Ahí van a jugar Está corriendo Se tira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jala Ahí está uno ¿Dónde? Ahí está uno Cierre Venga Corre Agarrala Agarrala rápido Agarrala rápido No pienses Jala 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 No la golpee Si lo jalala Jala 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 Paz Agarrala la cabeza Ahí tenemos la primera ya Yo creo que están enuevadas Cha cha Vamos, hay que echarla ya Creo que solo esa tenemos Esta fue la que pegué aquí Va que están en huevada Tocales y tienen huevo O gorda Vamos, vamos Bota de monte Bueno, llevamos una ya Una ya es mejor que ninguna Está chola también Ahí está el logro de la iguana Se para Andamos con Cristo, pero ahorita Hay que echarle el carro, vamos, avancemos No podemos estar parados aquí Vamos, vamos Vamos, avance, avance Tú tienes que estar ya Ando ronco, no podemos estar aquí Mucho tiempo porque rápido Llaman a la policía Y a veces Después se está llamando, pero cuesta a veces Echala en la llenera Saca el hielo para arriba Vamos, vamos Ponga ahí el volado para allá Cierra, cierra, cuidado con el rifle Baja Ponla abajo, ponla abajo Cuidado con el rifle Me lo está botando, mira Ey, deja eso ahí Onde estás parado Deja donde estás parado Ya sabes cómo estaba Pero qué Pásate para este lado tú Vamos, vamos No te vamos a ir Aquí estamos En un área No es fácil cazar Miren No decir algo La cacería se está volviendo complicada Bastante complicada Porque no es que la protegen Sino que Por el momento Hay mucha gente Que no está haciendo bien las cosas Y no tienen cuidado Entonces yo no ando bien calibrado el rifle Perdí tres tiros ahí No lo ando a cero Pero lo voy a poner Lo ando a como a 10, 15 Más o menos Pero ahí lo voy evaluando En caminar Pero ahorita nos metemos aquí Aquí hay cacerías Entonces vamos a entrar aquí A veces las iguanas están así Arriba O están allá Entonces el monte está grande Va a ser difícil ver uno Ya tiré varios tiros Pero No lo ando para tirar otro 20 tiros Tire 10 tiros ya Entonces el que va a venir a cazar Tiene que darme El nombre Con la licencia La identificación que tiene Que ya no se va a cazar así nomás No se va a cazar así nomás Aquí me he metido ahorita Porque Porque este Tornado rápido Como la canción no me veo Tire Pues mami Ya Mami Mami Miren señores Era un pedazo de iguana Que está ahí Pero garrobote Garrobote No le voy a tirar Porque te metes Que esto es a la trena ¿Ah? Ya Te metes a trena Ya Te vas nadando Ya Te vas a trena Ahora no es deep No es deep Solo nadas ahí Te pones Vistas el boxeo Y te tiras rápido Fija No 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 Te voy a Te vas porque te vas a mojar Te tiramos Pedazo de garro El problema es fallarlo No me gusta herirlo No más Te voy a sentir A ver Como reacciona Ahí quédate Ahí grabo Quiero ver que se pueda Está pegado No creo No le quería pegar Ahí No le quería pegar Ahí 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 Vamos Ese es el cuidado Ese es el cuidado Que hay que tener Ahorita mismo A cometer un grave error Mi esposa Está llamando Ahorita Para allá Para hacer un accidente Es así Vi Vi la sombra Que pasó Con la mira Viste va Y iba caminando Mero mero Donde Donde está el punto Entonces Ahí Ese le pega uno A una persona Comete un error Grande Que puede terminar uno Por eso es que hay que reportar Hay que llamar a la policía Hay que reportar En qué área Cerrar el vidrio Hay que reportar En qué área Van dar uno Porque si pasa un accidente El responsable Es uno Es uno Uno es el responsable De cualquier cosa Que pase Por eso no le quería tirar A la iguana Tremendo garrobo Cabeza así Pero o sea El riesgo es Que uno puede Fregar En el momento Que le iba a tirar Iba pasando Y Cristo me le pego Me hubiera pegado El grito El muchacho Ese ahí Pero gracias a Dios ¿Cuánto llegamos a ir? 13 ¿Por ti? 13 Gracias a Dios Que no pasó nada Ese es el peligro Dios le bendiga